Tercera lámpara. Meditar la bofetada que recibió Jesús en casa de Anás, ofreciendo la mansedumbre con que Jesús soportó esta injuria por la extinción de las herejías. Amantísimo corazón de Jesús, por aquella mansedumbre con que te dejaste esprender y por todo lo que sufriste cuando te dieron en tu rostro aquella humillante bofetada, te pido que se extingan las herejías y abran los ojos a la luz de la verdadera fe, todos los herejes. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.